Dolly, ¿para dónde va, mi amor? ¿Quiere que te abra la puerta para que salgas? Vamos a abrirle la puerta. Vamos a ver si él quiere salir. ¿Eh? ¿Quiere salir? Ahí está mirando. ¿Ok? Ay, no, tengo miedo. Ay, no, pero espérate. Deja que yo te abra la puerta. ¿Ok? Él quiere abrir la puerta a él mismo. Ah, bueno. No, no, quiero que aprenda. Por él abre la puerta y se va. ¿Qué quiere? Ok, vamos a abrirte la puerta. Eso es lo que él quiere. Se va. ¿Se fue el gatito? ¿Se fue el gatito? ¿Se fue? Bye, bye. Bye. ¿Se fue el gatito? ¿Se fue el gatito? ¿Se fue el gatito?